Hola que tal majes y majos, soy Joto Acrobately y bienvenidos a un nuevo vídeo de la revista de reproducción Metal Gear Solid Bosses. Para los que lleváis más tiempo aquí sabéis que además de bosses meto secuencias que lo petan, secuencias épicas como la que vamos a tener ahora con Eva en la moto. Es digamos la huida de Kroznigrad, acabamos de luchar con Bolgin y se ha liado parda, el Bolgin se ha metido en saujo, lo tiene en marcha. Es una secuencia espectacular y no lo vamos a hacer no letal, yo eso lo haré para mi partida, guardar partida y todo eso, pero para los vídeos, para la grabación va a ser a piñón a saco. Y como digo a piñón a saco, sin palique, vamos a saco, cargo, nivel difícil, secuencia en moto con Eva huyendo de Kroznigrad con el saujo pisándonos los talones, es épica. Por cierto, la cámara de subsistence, pues bueno, es una cámara libre y tal, pero la cámara que venía tal cual, por ejemplo ahora yo la reseteo y es la cámara que nos da. ¿Veis? Ahí yo reseteo y es que es espectacular. Lo que sí vamos a hacer es simplemente, pues rápidamente equipamos, cuchillo no lo necesitamos, la escorpión, la AK, la X, esta, la Franco, el RPG y sin granadas. Vamos así, y con eso un informe, vamos. Esta secuencia es demasiado, me encanta. Dispara. Ahí arriba vemos una querotán. Vale, ahí viene. Me gusta de vez en cuando dispararle a Soundhole, así en plan cinematográfico. Cargamos muy a menudo. Ahí le damos uno. Ahí le damos. Es que es que es demasiado, es que es demasiado espectacular para poner la primera persona. La secuencia me encanta. La verdad que no podemos ser igual de precisos, pero... Venga, va, un segundito. Ahí le damos a Soundhole, es que es demasiado. Too much for my body. Ahí hemos visto otra vez la querotán en la torre. Ahí estamos. Joder, maldito Soundhole. Vamos, Eva, dale caña. Maldito. Maldito. La voy cargando. Si es que hasta cargar queda bien, para esta secuencia. Me encanta. Vamos, Eva, vamos, Eva, vamos, Eva. Vamos. Me peo yo solo. Vale, vamos a cambiar ahora. Sin secuencias. Vamos a cambiar ahora. Repito, sin secuencias. A la XM-16. A la próxima, besa al enemigo. Toma. Aflota el barril. Cargando. ¡Ole! Ahí, estoy viendo la querotán. Justo debajo del cuerpo de Eva se veía la querotán. Vamos, Eva, vamos. ¡Co, co, co! ¡Uah! ¡Ole! ¡Ole! ¡Jeje! ¡Me di! ¡Ole! ¡Ole! Mira que lo he intentado dar, pero no ha podido ser. Let's go, Iva Joder, se sale, es demasiado Venga Ahora en la pista Ahí lo tenemos Otro menos, otro Es que es demasiado Ay, me están disparando Temazo, Escape from the Frontness Otro menos Es que es muy espectacular, es muy espectacular disparar tal cual te viene Creo que ya están, correcto Vamos, ya va, let's go Viene alguien más Preparamos arma Y ahí vienen Moto fuera Han chocado dos de las motos, que grande Curioso Seguimos Let's go, Iva Es que es un temazo Oh, directo Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Té, tén Ha dicho fire Ah, vamos a cargar De verdad De verdad de la buena No, no, no Ahí estamos cargando Vaya Vamos a disparar a luz de arriba Y seguimos Vamos Vamos, Iva, vamos ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? No, a ver No, a ver Perdonad Es que solo lo estoy viviendo No estoy dando consejo ni nada Pero vamos Disparar más o menos en la dirección que vienen Si quieres ser bastante más preciso Obviamente en primera persona Te pierdes la espectacularidad De la secuencia Pero Pero bueno Y nada Munición es ilimitada en esta fase Así que No te preocupes mucho Ahora tenemos que disparar Al C3 colocado en el puente Vamos Cruzamos el puente Digamos que ya lo hemos cruzado Vale Para quien no lo sepa Ahí está la carotan Pero tienes que estar o de pie o arrodillado Intentamos impedir que el Shao Hot cruce a este lado Decía que intentamos impedir que el Shao Hot cruce a este lado Pero el Shao Hot es mucho más cañero que esto Y no nos vamos a librar tan fácilmente de un combate contra Contra esta Caña ingenera Así que Bueno Pues vamos Pero eso sí que lo dejamos ya para el siguiente vídeo Like, comentar, favoritos Si os ha gustado La suscripción al canal es totalmente Gratuita Estamos además de en Youtube En Twitter Facebook Twitch Y Ask.FM Grupo en Facebook Metal Gear Saga de Hideo Kojima Y bueno Si queréis ver ahora El combate contra el Shao Hot Yo probéros en este próximo vídeo Images y Majos Y con Dios push Now It's over Look Gracias por ver el video.